qué tal familia hoy vamos a hacer un nuevo vídeo este título este vídeo se va a ser titulares les falló el cálculo a europa con las sanciones a rusia porque bueno primero la fecha ahora es 18 de ahora es 18 de octubre del año 2022 como lo dice aquí el de este son las 10 con 9 tenemos aquí a nuestro experto para que hay una introducción primero primero vamos a dar nosotros nuestra introducción este resulta que pues como ya sabemos todos este todo le echan la culpa a washington de las sanciones contra contra rusia sino que juan washington junto con los mentiras de la agencia central de inteligencia de eeuu y de los miembros del cartel la plaza en distintas partes del mundo si me entiendes principalmente en ucrania porque ellos provocaron esta guerra porque en eeuu y en inglaterra que son los artífices de esto pues las agencias de inteligencia ya el m16 y acá la agencia central de inteligencia dijeron sabes que tenemos muchas muchas armas de afganistán que fabricamos y que nos salimos así de de importuno y otras más que ya están a punto de caducar entonces tenemos que destruirlas pero destruirlas nos va a costar una buena lana entonces decidieron buscar a ver quién se las destruiría si me entiendes provocaron a venezuela provocaron a nicaragua provocaron a cuba provocaron a méxico provocaron a muchos países de medio oriente si me entiendes provocaron a china con lo de taiwán si me entiendes pero el que terminó cayendo fue rusia porque porque las informaciones de inteligencia de ucranianos que trabajaban para el cartel la plaza y para la cia se fueron a rusia a pedir asilo político a cambio de información de que los iban a invadir y que estaban entrenando tropas y que les iban a quitar crimea si me entiendes entonces la inteligencia rusa manda a sus espías junto con ellos porque ellos se regresan para verificar la información pero sus familias se quedan protegidas entre comillas en en rusia no ocupaban protección ellos también son espías y quieren ensartarse y se ensartaron a todos los generales de ella todos los generales que han muerto en ucrania es gracias a todos esos que pidieron asilo político esos ucranianos que pidieron asilo político acá en recuperaron la información quiénes eran cómo cuándo y dónde si me entiendes que terminaron eliminándolo no entonces estos espías con los rusos van y verifican que y se dan cuenta los rusos que es verdad y por eso del 28 de febrero o en esos días por rusia hizo la invasión y así eeuu se encontró quien le destruyera esas armas pero gratis porque si tú quieres si tú tienes un armamento bélico especialmente municiones es bombas y todo eso sabes que tienen un presión un tiempo de decaducidad y si no las destruyes ellas solas explotan solas entonces provocaron a rusia para que rusia con esa invasión y con la información falsa de estos de estos ucranianos espías de la cia y del cartel la plaza destruyeran todos esos esas esas bodegas porque lo hizo la cia y todas sus armerías que se dedican a vender armas a fabricar y todo le mandaron puro armamento obsoleto que dejaban guardados en bodegas y por fuera ponían dos tres cosas nuevas y me entiendes entonces caían los bombarderos y si explotaban porque traían traían productos químicos pólvora lo que le echen allá adentro no entonces fue cayendo esto entonces al iniciar la guerra pues eeuu pues la cia no es que culpamos todos eeuu pero la verdad eeuu este son más inocentes ellos de lo que muchos si se imaginan el cartel la plaza o la agencia central de inteligencia de eeuu recluta mercenarios organizaciones terroristas crimen organizado la mafia rosa es de ellos la mafia china la de japón todas las mafias del mundo los carteles la mayoría son de ellos los está controlando por eso hay guerra de narcos aquí en méxico porque la cia y la dea quieren tener el control y hay muchos carteles que trabajan independientemente y esos carteles están en contra de de esos carteles que los protege la misma autoridad el mismo gobierno de méxico y de cualquier parte del mundo entonces este ellos recluten la cia recluta todo la escoria de la sociedad a sus intereses lo que no puede hacer legalmente lo utiliza con todos estos la mayoría de los agentes de avanzada del fbi que están en cada en cada país son ciudadanos de esos mismos países o de otros que simplemente trabajaban antes para el crimen organizado los contactó la plaza o la cia o la dea y les digo sabes que quiero que trabajes para nosotros si no quieres trabajar te metemos al bote y cuando salgas va a salir como un perro y no vas a tener nada en cambio trabajas con nosotros y te vas a quedar con lo que tienes pero todo nos pertenece tú ahora eres un empleado de nosotros vas a recibir un sueldo protección seguridad para tus hijos y todo entonces ya los agarra que antes eran del crimen organizado ahora los agarra para ellos la cia y la dea trabajan para ellos como un cartel de drogas y son a veces jefes de plaza de algún cartel entonces cuando empezó a reclutar a todos estos criminales a los que miraban más actos que miraban más inteligentes con una gran personalidad les decía sabes que te voy a mandar a eeuu no pero es que tengo antecedentes no ahorita te vamos a borrar todo te voy a mandar a eeuu para que hagas como agente del fbi y vayas a cuántico o algunos ni siquiera llevan para allá si me entiendes entonces este ya los hacían ciudadanos americanos allá un ciudadano express a algunos ni siquiera hablaban inglés les daban un entrenamiento básico o todo el entrenamiento dependiendo cada quien y los regresaban a cada país donde los agarraron y los ponen como agentes de avanzada del fbi puro puro criminal si me entiendes son mismos ciudadanos de ese país nomás naturalizados es lo que ahora la agencia central de inteligencia es controlada por un negro por una familia de puros afroamericanos porque crees que ahorita están arrasando con todos los blancos los policías que arremeten contra contra la población negra o hispana porque porque la siesta controlada por por fíjate el poder me quédate los que fundaron eeuu los anglosajones suelta deben de estarse dando de topes allí en las primeras siete colonias porque ya ellos controlan todo el pinche todo el país pues perdón entonces al provocar rusia pues empezaron sanciones 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 y pensaban ellos en dos tres meses habían calculado si me entiendes máximo en seis que rusia y su economía se iban a colapsar todas las empresas empezaron a salir empezó a haber como un tipo de desempleo si me entiendes todos empezaron a salir haciendo lo mismo que la misma gente se pusiera en contra de putin y terminarán como marcada fin linchándolo y terminar a rusia como yugoslavia dividida en varias provincias y así occidente de toda europa y eeuu inglaterra se iban a quedar con todas las materias petróleo gas se le iban a repartir iban iban a despedazar rusia así en las provincias como yugoslavia si me entiendes que eso era croacia y no sé cuántas estergovina este montenegro si me entiendes iban a de toda rusia y se iban a quedar con con todo todo el petróleo y todos estaban de acuerdo todos los que estaban allí y la líder bonden leyer esta es una picada son de esas niñas que fueron a estudiar eeuu si me entiendes y que se sienten más de allá que de acá de bélgica si me entiendes son más creadas acá en eeuu y se sienten más sí pero la realidad no son ciudadanos americanos son son vendepatrias si me entiendes y por esta razón están quemando eeuu cuando la verdadera política ya vieron la senadora que renunció hace poco la senadora que renunció de de demócrata por dijo esa mafia del poder que está haciendo guerras y todo eso pues para para es que es un negociazo de las el venderán más y me entiendes entonces ahorita lo que está pasando en europa es todos estos y está como este macrón también todos los presidentes que han que pasa que pasó con libia que pasó y libia era un país que quiso sacar una moneda sacan otras cosas que ni en cuenta van por ahí le dicen que es un dictador que es un criminal que es un asesino que es un violador cuando la hacía él es lo mismo si me entiendes y todavía peor cabrón porque ellos solapan todo todo el crimen organizado que existe en los países mientras no afecte sus intereses cuando afecta que pasó con el mochorejas aquí en méxico cuando levantó un empresario del cartel la plaza como son muy barbajones muy miserables y se siente en la divina jarsa le dijo el vato al al mochorejas no sabes ni con quién te metes hijo de tu tanta madre si me entiendes somos de la plaza cabrón y te va a cargar así ese mismo día lo mató al hijo del asilo enterró por andar de hablado pues se sintió no sabes ni con quién y ese mismo día el mocharejas lo se lo ensartó y lo peor de él que siguió comprando el rescate y ahí fue cuando se lo ensartaron si me entiendes entonces ahí en cuanto dijo sabes que a la mejor el mocharejas pudo haber oído del cartel la plaza no sabes ni con quién te metes le dijo ese güey es empresario somos de la así es del tipo lo mató y siguió cobrando el rescate y ahí se lo ensartaron al mochorejas y a toda su banda entonces lo que pasa aquí es que todos estos líderes europeos junto con eeuu y con inglaterra mucho antes de 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 esto se metieron de de mucho antes de la invasión fíjate mucho antes de la invasión de de rusia a ucrania ya europa y todos estaban poniendo armamentos alrededor de ucrania por polonia y por todos lados que iban aquí que en cuanto rusia los invadiera ucrania si ellos iban a meter a defenderlo hizo la operación especial rusia y cuando metieron ni las manitas nomás se les aventaron nadie el armamento pero si acaso uno pero ya fuera de su ejército renunció a su ejército no sé cómo le habrán hecho ahí ingresó a a ucrania a combatir no es lo mismo combatir con un ejército que te apoya a meterte con mercenarios a luchar contra un ejército poderoso entonces lo que pasó aquí con 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 estos que vamos a vamos a escucharme para que no bueno ya sabemos el comercial que siga y ahorita este recién las huelgas allá en francia se está aceptando un fuerte caos por la falta de abasto en las gasolineras en aquel país y es que reportan que 30 por ciento de las gasolineras francesas tienen problemas severos de desabasto y bueno en estas gasolineras hay con las kilométricas para el abasto y en las otras más también y la es que hay imágenes verdaderamente dantescas lo que se está registrando y uno vamos a escuchar hasta ahí lo que pasa aquí que ya todos ellos macron todos de todos europa tenían prensado eso de rusia si me entiendes pensaban que rusia iba a perder la guerra si me tienes que la misma gente al salirse todas esas empresas si me tienes al salirse todas esas empresas de rusia iba a haber desempleo y la misma gente se iba a poner en contra de de vladimir putin y hacerle como lo hicieron a saddam hussein como lo hicieron a este aquí al al como se dice al presidente omar cadafi si me tienes para que la misma gente se pusiera en contra de sus líderes y lo linchara de vladimir putin perdieran la guerra rusia y todas esas empresas destrucción que hubo en ucrania pues al final de cuentas le iba a tener que pagar rusia con todos sus recursos porque al final de cuentas les iban a robar todo si me tienes ya san peterburgo iba a ser un país independiente lo que fue de moscú iba iba a ser nomás lo que es el área conurbada de moscú ese iba a ser otro país y así cada provincia le iban a hacer pedazos y se iban a repartir todos sus recursos naturales si me entiendes pero se les falló la jugada porque rusia no está solo rusia tiene ahí a china y aunque india los va a traicionar más adelante según la historia india es parte picada de inglaterra hay muchos indios ahorita porque están acá en el poder es como obrador que ahorita ganó las elecciones y toda la población está con él y la más pobre así están también en india pero en india también hay corrupción como existe aquí en méxico el pri el pan al rato ganan estos otros y india es un hecho que va a traicionar a rusia y al break si me entiendes es nomás un un país que ahora sí está haciendo su agosto con el petróleo de rusia porque lo está vendiendo por debajo del agua si me entiendes acá a los países europeos pero pues les va a costar no entonces este a final de cuentas este todo esto que hemos visto lo han provocado ellos yo sí le recomendaría a los políticos de francia de europa que dieran un paso atrás si no su economía se va a ir más más para atrás y este invierno es uno de los más fríos que va a existir en toda europa y en el norte de áfrica para que le vayan midiendo el agua a los tamales porque esta rusia tiene armas para destruirse él solo y destruir todo el planeta sabes que yo prefería mejor morir antes de ser esclavo de todos estos cabrones eso es lo que piensa rusia si me entiendes ahora todas esas empresas se salieron y qué pasó rusia las expropió y ya hizo su propio mcdonald si me entiendes ya hizo muchas empresas se han ido y va a ser propias concesionarias eso como por ejemplo de nissan rusia que salió y que por unos dólares te la vendió y que en cinco años tiene opción de regresar yo que tú ya no los dejaba regresar trataron de asfixiarte de quemarte economía gracias a que te apoyaron países como china sino ahorita vladimir putin y todos sus equitos de generales y vicepresidentes y gobernadores ahorita estuvieran en la en la corte internacional de la ya sentaditos ahí para ser juzgados mientras tu país de rusia iba a ser dividido en pedazos y me entiendes así es lo que lo que querían hacer no entonces este yo sí le recomendaría rusia que si esto voy a este que hicieron tronar tú te los trones cabrón ahora yo no te entiendo rusia para que les vendes otra vez petróleo ropa si te trataron muy mal yo no sé en qué cabeza cabe vladimir putin además de esta guerra debiste saberla ganado por aire que no aprendiste nada en alcanistán putin parece que los mismos errores los volvues a cometer si no eres tú es otro pero al final de cuentas esta rusia esta guerra de rusia y ucrania debiste saberla ganado por el aire para que mete soldados en que te en que cabeza cabe quien organizó todo es todo este pedo de meter la mayoría de tus tropas como aquí en méxico ya están este subordinadas al cartel la plaza por eso has perdido muchos muchos soldados y generales porque porque hay muchos espías son rusos que trabajan para los intereses de la cia y son del cartel la plaza habla de mí pues yo la verdad no entiendo como como después de todas esas calles que tenemos un contrato que no quiero dejarles el si me entiendo quiero ser el mercado déjaselos a los cabrones para que lo paguen lo triple de como tú se los vendías eso es lo que quieren porque crees que has tenido productividad y crecimiento europa por el gas y el petróleo barato que les has estado vendiendo acá que se lo compre en eeuu déjaselos y ya cuando se den cuenta de cómo lo están pagando otra vez tú ofrécelos pero al menos este invierno déjalos sin gas para que sufran y todo por no entregarme a claudia miller serrano al gobierno de alemania déjalos este año que sufran los cabrones para que para que se eduquen voy a creer vladimir putin que te hayan quedado tronar y tú todavía vendiéndoles gas ya ni te pasa bladimir yo la verdad nada más por eso no sé por qué no te han destituido cabrón cómo se te ocurre seguirle vendiendo gas a estos y luego también eeuu tú la verdad no tienes vergüenza bladimir putin la verdad te lo digo no oye si a mí me quieren chingar yo ni agua les doy a los cabrones a quien sea pero bueno allá tú tú eres el arquitecto de tu propia desgracia ahorita no te no te la pudieron ya vistes el otro invierno que te la quisieron también ensartar prohibiendo a varios países de europa que te mandaran este frutos rojos fresas manzana todo lo que no se puede sembrar acá en rusia en el invierno carne y todo esto le pidieron a todas las empresas rusas perdón a todas las empresas rusas que no te mandara nada pero hicieron un mal cálculo porque en el invierno hizo calor qué tal si no haya hecho calor si dios no te haya olvidado hay que cargar el payaso todavía no aprendes que estos güeyes te quieren desbaratar no sé bladimir putin te pasas de tonto cabrón la verdad yo yo te recomiendo que no les mandes gas ni petróleo en el invierno para que se sienta los ojetes no importa que está aquí macrón viéndonos el cabrón si es parte de la misma mierda de la agencia central y no no duden que este cabrón también sea un twitter de la cia otro web creado allá en eeuu y luego vienen acá en francia y venden el país al mejor postor y la chingada no entonces todos estos se unieron antes de la invasión de ucrania para provocar a rusia y así si me entiendes y así este que rusia cayera invadiera pero a la hora de la hora ni se metieron en ucrania si me entiendes porque rusia se come a ucrania en de una sola mordida si me entiendes entonces en bolas son bien valientes todos estos cabrones europeos pero ya una vez este solos ya como ahorita que todos andan queriendo la población va a terminar lo que querían de vladimir putin que la población lo linchara la población va a terminar linchándolos a ellos cuando llegue el invierno pero rusia que te pasa bladimir putin no te tonto cabrón no les des gas ni petróleo reacciona tócate la cabeza pedazo de tonto hay discúlpame bladimir putin pero como se te ocurre estarles vendiendo gas toda vez a estos barbajanes cabrón si no hay gasido por china ahorita tú estuvieras en la halla holanda en el barquillo de los acusados sentenciado a la pena de muerte como que te parecería eso y toda la población tonta de rusia que te linchó ahorita estuvieran viendo como el país lo estuvieran dividiendo en países cabrón y al rato como en libia acabo de ver un reportaje de libia decían que omar cada fin es que inventaron todo una pinche difamación contra omar cadafi que era un violador mujeriego que le gustaban las niñas depredado sexual se mente todo cabrón si me entiendes los mismos de la silla en las poblaciones y fue corriendo hasta que la gente certó y lo linchó si me entiendes entonces eso querían pasar lo mismo con 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 vladimir putin hace poco entrevista en la gente de libia donde hay conflictos armados todos los días y dice un profesor la verdad es que hoy me arrepiento dijo de que estaba mejor con omar cadafi aunque era un dictador o lo que tú quieras pero había gasolina los productos básicos era de la canasta básica estaban baratos había paz tranquilidad seguridad en los hospitales había medicamentos y ahorita no hay nada ya toda la gente de libia se arrepiente ahorita de haber linchado a omar cadafi lo que ellos no saben es que hay milicias pro cadafis que aún quedaron en la república de libia y las otras son de la agencia central de inteligencia de eeuu que luchan para controlar el control de libia y quedarse con todas sus materias primas si me entiendes petróleo lo que tú lo que hay ahí que pasa en yemen también en yemen entraron los de la cia hicieron su desmadre y es otro otro libia acá y luego arremeten contra los los príncipes de arabia saudita y aparte lo difaman de que él asesinó al periodista cuando el el príncipe ni siquiera estaba allá si me entiendes a ver dónde hay vídeos de que lo ven salir son puras difamaciones y así es como la cia trata trata de detenerte las manos y decirte sabes que tú danos petróleo y nadie te va a molestar por por eso el príncipe de arabia lo ha mandado ha mandado a biden y a toda su comitiva de miserables más bien desde títeres de la cia por un tubo si me entiendes entonces este vamos vamos a ver aquí este se aparece se aparece lo del príncipe de la oper mira gobierno iraní no se deja engañar por washington a irán también lo quieren fragmentar si me entiendes ahorita hay el todo toda esa población civil es picada es lo mismo aunque gobierna irán en las calles gobierna el cartel la plaza y ha estado difamando ciudadanos iraní difamando los también de violación sexual como aquí para que los linches generales policías civiles pues gente que tiene que tiene puestos importantes y me tienes vamos a ver aquí con los que ya no están dispuestos a tolerarlo uno de estos aliados es irán cuyo gobierno afirma que el gigante del norte ya no tiene nada positivo que aportar ya que lo único que recibe por parte del presidente estadounidense son críticas y ataques contra el presidente ebrahim raizy así como al resto de líderes con lo cual el pacto nuclear es cada vez menos posible los pactos cuando les conviene si me entiendes también gracias con no es culpa de biden si no es de la misma agencia central de inteligencia de eeuu vamos a ver si encontramos aquí lo del presidente de lópez estoy buscando a y que estuvieran tenemos nosotros tenemos el poder si que estuvieran tenemos el poder para sancionarte y porque por apoyar a rusia en su guerra si me entiendes estaba buscando la el príncipe este de y arabia es que la verdad la cia la agencia central de eeuu ha convertido a eeuu en un vividor si me entiendes roban en todos los países cabrón deportan a los que afectan sus intereses y a los criminales de toda parte del mundo les borran sus antecedentes los mandan eeuu los hacen ciudadanos americanos y los regresan a las embajadas como como este como agentes de la día agentes de avanzada agentes de inteligencia si me entiendes nada más para que me aquí lo de el precio de la energía no preocupa a todos por igual según el fmi los productores de petróleo y sobre todo de gas se verán beneficiados con importantes ingresos noruega azerbaián catar o arabia saudí tendrán superávit por encima del 20% los próximos años pero arabia saudí tendrá que tener en cuenta el mensaje que envía eeuu joe biden ha dicho que es decepcionante que se haya aliado con rusia para restringir la producción y aumentar los precios cristina olea pues bueno aquí escuchamos un de este en cuanto eeuu saque sus tropas de arabia saudita tropas de rusia de china las van a ocupar dijo el congreso hagas y ya va saquen las tropas como diciendo saquen las tropas de arabia como si les perjudicara mucho a arabia no más falta que arabia cuando saquen sus trompas sus tropas digan que el petro dólar ahora es petro joan se metió petro como petro rublo no ahí le parte en la madre a eeuu y ahora se va a tener que rascar con su dólar como como pueda si me entiendes al final de cuentas este nada más falta que que los príncipes se decidan si me tienes para que veas como como esta la cia ha convertido eeuu en un babilón un robador de recursos de todos los países con esos carteles la plaza que se infiltran en todas las organizaciones de gobierno para desde ahí desfalcar el país y me entiendes se reunieron en julio con el presidente de eeuu joe biden en un acercamiento con riad y el príncipe heredero mohamed bin salman esa relación tiene un sin sabor ahora washington está enojado tras la decisión de la semana pasada del cartel de la opet liderados por arabia y sus aliados por rusia el cartel de la opet desde el cartel de la silla de petróleo a estados unidos a la silla no le importa quién el cartel de la del petróleo no es de ellos es es la misma agencia central de inteligencia de eeuu si me entiendes que va a países que son sancionados por eeuu por ellos mismos y compran compran el petróleo a venezuela más barato que en el mercado pero en 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 muchas muchos este no sé cómo se metros cúbicos o toneladas o kilos o libras no sé cómo lo pesen y compran gas también con metros cúbicos si me entiendes a muy por debajo del mercado los países como venezuela si me tiene los que son productores como irán se viene como rusia que no ganan que no ganaban tanto como venderlo en europa a un precio normal pues acá lo venden más barato pero están sacando un dinero porque también si ellos producen tantos barriles diarios y recortan esa daña su infraestructura si me entiendes entonces a final de cuentas este aquí la agencia central de inteligencia creó el cartel del petróleo donde les compran el petróleo barato a todos estos y van y lo revenden por acá que hicieron con el noresteen 1 noresteen 2 no fueron fugas estuvieron expropiando según información de inteligencia los ductos hasta que hubo una hubo un accidente pues se podría decir porque explosión no creo que que hayan quedado hacer un atentado si me entiendes porque porque lidera robarse todo el gas que estuviera ahí adentro si es como el vecino de aquí que se roba el agua de aquí apenas compré yo la manguera fui comprar una manguera ese día me fui a comprar la manguera y en la tarde llegó el agua fíjate nada más para que para que vean cómo cómo operan estas casas de muros independientes la varadita está así y por un lado pasa un tubo y por el otro el otro pueden haberse conectado con nuestro tubo hacer una llave si está no la cerrando y abriendo cuando quieran entonces este por eso este es lo que les digo la cia ha convertido eeuu en el enemigo público número uno de todo el mundo pero todo le temen porque porque tiene muchas muchos portaaviones destructores submarinos aviones helicópteros armamento bases militares por todo el mundo se mete hasta que no haya alguien que le salga el tú por tú hasta ese día se le acabó el corrido si me entiendes y ya de ahí en adelante ya nadie lo va a respetar inclusive sus bases que estén acá se los van a linchar a todos los cabrones entonces todos aquellos que estén aliados con ellos se los van a terminar ensartando si me entiendes ahorita son el no hay el mandamás pues porque no hay nadie que les haga ni rusia les quiera hacer frente fíjate así rusia mira vladimir de una vez que nos cargue el payaso a todos mi cabrón yo no sé qué miedo le tienes a la muerte ay disculpen no y es que a la gente que aporta algo o la matan allá o la deportan si me entiendes y a los criminales en méxico y en todas partes borran sus antecedentes los mandan a eeuu que aprendan inglés y luego los hacen ciudadanos los mandan a cuántico y luego los regresan a los países como agentes de avanzada del fbi de la dea pero es puro pinche crimen organizado cabrón es toda a ha convertido a eeuu en un vividor mundial cabrón que roban los recursos en todos los en porque en todos los países los roba así me entiendes no hay país que no roben así de fácil tiene gente infiltrada en en temes en la comisión federal de electricidad por aquí por ejemplo aquí en comisión federal de electricidad de 16 de septiembre ahí en el centro histórico de guadalajara hay muchos ciudadanos americanos que en realidad son espías si me entiendes y que en realidad están robando la energía de aquí de méxico y la que la mandan para eeuu gratis son vividores te digo cometiste es un grave error eeuu haberme deportado pero bueno eso ya quedará en tu conciencia y de ti como la puta de claudia miller serrano no quiero saber nada cabrones pero si bladimir ya ni la chinflas mano para que le sigues vendiendo gas a estos miserables querían no y toda vida ahorita te van a dar mira ahorita bladimir putin te van a dar la suavecita ya porque ya vieron que no pudieron ya tenían planeado en tantos meses que la gente misma te linchara no pudieron si me entiendes el rubro está muy alto más más que ellos entonces ahorita ya te van a empezar a dar la suavecita acercarte a ti y eeuu va a sacar un mandatario a fines a tus intereses y me entiendes podría ser donald trump pero donald trump también te tiró mucha tierra la verdad te tiró mucha tierra entonces este la verdad probablemente saquen a otro por ahí de la manga no no va a faltar quien o a la mejor es él pero te va a dar la suavecita que usted te va a tirar te va a hacer loco diciéndose sí sí a todo y se van a preparar para la siguiente si me entiendes y en la siguiente bladimir ahora sí te van a ensartar como mariposa por tonto y por estúpido si me entiendes si ahorita tienen la oportunidad de ensartarte los tu y china a europa y eeuu ensártate los ahorita los culeros porque no se merecen ni ayuda ni la de dios si me entiendes por miserables bueno eeuu advierte de consecuencias a rabia saudita por recorte de cloro según aquí el secretario de de estado ahorita china se está preparando se está armando para enfrentarse un conflicto con eeuu y china se lo va a terminar ensartando cuando se cree se quede sin marina porque lo que tiene eeuu es que nunca la guerra ha llegado a su territorio hasta ahorita si me entiendes pero con china se las va a ver negras china si los va a invadir en su territorio junto con sus aliados y los va a poner de rodillas a todos los cabrones allá o aquí en el norte y todos estos mexicanitos que están allá entre todos estos cuando vean venir como cuando fue troya que iban todos los barcos hacia troya así van a venir todos los barcos hacia hacia estados unidos todos los mexicanos que estaban allá que se agradaban de ciudadanos americanos van a salir huyendo por manada se van a cruzar el río bravo pero en estampida sabiendo que vienen los chinos a eeuu y tú sabes que en eeuu hay muchas armas es lo que dice la historia yo no lo estoy inventando como se la van a ver negra el ejército de eeuu ya no por los soldados sino por tanta gente que está armada sabiendo que no se la van a ver negra los chinos cuando cuando entren ahí por por tanto güey que está armado ahí y no nomás son pistolitas 29 son armas de adeberas cabrón ahí sí ahí sí va a ser el verdadero patriotismo estadounidense y aquí para que ven hasta dónde la CIA y el negro ese que controla la CIA provocó a a China yo lo que te recomiendo Washington DC y Congreso de Estados Unidos senadores y congresistas es que disuelvas en este momento a la agencia central de inteligencia de Estados Unidos y los ejecutes a todos en un portaaviones chino por todo este caos que han provocado y no nomás ellos en sus computadoras del pentágono están todos los miembros del cartel la plaza o de mafias internacionales terrorismo alrededor del mundo y que sean que de la información en cada país para que sean que no ha restado ejecutado los para que los quieres alimentando a los cerdos culeros esos aquí en Guadalajara y a todos los civiles en todo México del cartel la plaza y a los que cooperan con ellos dentro de las autoridades porque si no China no se va a quedar China se está preparando para invadirte China no va a ser como cuando te enfrentas a a Yugoslavia que mandabas tus aviones a herar que tú los zambadistes y acá nadie te invadía China se está preparando con sus aliados para invadirte Estados Unidos y vele midiendo el agua a los camotes y ve mucho haciéndose esto porque esa es una guerra que viene y la otra guerra es la guerra de África contra Europa y contra Rusia si me entiendes aunque Rusia los está apoyando en un futuro los africanos se van a lanzar contra contra Europa y van a pasar ahí por España si me entiendes y van a arrasar con todos los europeos inclusive para un futuro ya no va a haber blancos va a haber puros negros porque porque son la raza más fuerte como te digo partes de Rusia van a quedar y en Estados Unidos olvídate ya olvídate de de Estados Unidos porque Estados Unidos ya para ese tiempo China ya pobló todo Estados Unidos si me entiendes y parte de y parte de países que se aliaron a Estados Unidos así es como yo veo el futuro en mis visiones y este y Estados Unidos la verdad se ha convertido en un vividor y explotador del mundo que pasa en las Naciones Unidas como están todos en Washington todos los países están ahí yo sí recomendaría que las Naciones Unidas ya no estuvieran en Nueva York porque es un una ciudad de corrupción del pecado para todos los diplomáticos ¿por qué? porque el cartel Laplace y la CIA llega un diplomático por ejemplo ganó obrador y le dice ¿sabes qué compadre? o tal vez tú amigo te voy a mandar como embajador a Nueva York en cuanto él llega ahí con toda su familia y se instala la CIA los está vigilando los 365 a él y a todos los que llegaron de otros países y ya ve ah no pues a este le gustan los Dave Bulletin a este le gustan los homosexuales a este le gustan los niños a este le gustan las niñas a este le gustan los perros los animales ¿sí me entiendes? a este le gusta la coca la droga la marihuana así entonces los van y les ponen cuatro ¿sí me entiendes? para que caigan y los arrestan y ya cuando los tienen ahí para el bote llegan los de la CIA y les dicen ¿sabes qué? este vamos a a que esto quede aquí entre nosotros pero ahora tú tu voto ahí en las Naciones Unidas está a nuestro favor cuando nosotros este vayamos a votar en contra de alguien y si no cooperas aquí está la grabación porque te están firmando y estás viendo la pinche camarota ahí que te tienen detenido ¿sí me entiendes? y solapan homicidios violaciones sexuales secuestros este lo que sea y le echan la culpa a un local de ahí y así es como Estados Unidos tiene votos en Nueva York tiene votos en la corte penal gente infiltrada ahí en la corte penal internacional en la organización de Estados Americanos y no nomás eso sino que cada vez que están apoyando a Estados Unidos les dan un apartamento en la Florida otro en Nueva York otro acá ¿sí me entiendes? y así los traen y así los traen así los traen entonces nada más para que veas que Estados Unidos gracias a la agencia de Central de Inteligencia y a la DEA se han convertido en un país vividor explotador que roban los recursos humanos de cada país por eso comen y tragan bien mientras acá todos nos estamos muriendo de hambre que caro te costó Washington haberme deportado mira y ahorita que lo suba a YouTube te vas a encabronar todavía más bueno familia estábamos hablando de bueno empezamos por una cosa y terminamos con otra y nos despedimos y pues Europa fue el arquitecto de su propio destino al hacer tantas acciones contra contra Rusia pensaron pensaron que en unos máximo en seis meses Vladimir Putin y todo su gobierno caería colapsaría Europa y que el rubro estaría por debajo al grado de de hasta usarlo como el kilo si me entiendes pero le salió el tiro por la culata y ahora este quieren seguir apoyando a Estados Unidos y si no lo hacen pierden los privilegios que tienen allá en Estados Unidos a lo mejor a Macron como es finito es educado a lo mejor a él le pudieron dar un pinche apartamento ahí en Boston que se puede decir la crema y la nata de la de la sociedad americana entonces o a lo mejor en la Florida por eso siguen apoyando a Washington pero ustedes no apoyan a Washington están apoyando a la CIA a ese pinche negro de ahí de Langres Virginia que controla la CIA y todo su séptico de miserables en los 50 estados que son puros negros los que controlan y ahorita están arremetiendo y juzgando a policías blancos si me entiendes entonces así es como como les digo Estados Unidos ahorita está gobernado por el ejército bárbaro bárbaro de extranjeros porque ese negro quien te asegura si me entiendes sabemos que es un negro y sabemos que es ciudadano pero quien asegura que en realidad es un ciudadano nacido en Estados Unidos a lo mejor viene de aquí de aquí o del Congo o de Sudáfrica si me entiendes o de Inglaterra no no se sabe pero está gobernado por el ejército bárbaro de puro naturalizado de Estados Unidos ya los anglosajones ya no gobiernan Estados Unidos si ahorita habrá Lincoln George Washington este todos los expresidentes de de Estados Unidos vieran cabrón si van de espalda cabrón el país está vendido para puro mercenario extranjero bueno me despido de este asunto y este hasta vista este se va a llamar los vividores los vividores mundiales de Estados Unidos de Estados Unidos ¡Gracias!